Farías, abierto González, picó habilitado, Alaria Fernández por atrás Bocos, que bueno, el gol de Bocos, se lo perdió Bocos, se lo perdió Bocos con el arco y la... Ataca Víctor Gómez, trepa la punta derecha, acento Alaria, de frente llegó Farías. Luna, la sede, Ruiz buscando a Bisalva, picó habilitado, va Bisalva, remató al arco, tapó Rusero. Bueno, agradecido a todos, a Claudio Gómez, Alejandro Suárez, remató al arco de Hernández, vino hacia Hernández, Alaria, Gómez, Bocos y vale, carga el capitán, va Bocos, vale al arco. Por izquierda, el panorama de Nahuel Gómez, entró bien. Centro de Hernández, se lo perdió Santi López, picó de traveseño. Aparece, vale, trepa la punta derecha, centro, buenísimo para Bocos, habilitado, el pecho para Farías, y se te faría. Se cortó para Nahuel Gómez, Hernández, Fernández, desborde de Hernández, centro Alaria. Hay el gol que robó Bocos nuevamente. Cambio de frente para Bisalva, buen anticipo de Hernández. Va el colombiano, pase gol para Víctor Gómez, que le adelantó y le quedó la pelota. Bisalva, la pelota vino para Ortiz, habilitado, va a quedar, quedará, quedará con Ruggero, enganchó Ortiz. Pase para, 20 gol. Ataque a Nicolás, pero por un duelo, un pie a pie, un mono a mano en el rincón, en la zona de penitencia. Centro, enfrentazo. La pelota vino para Ortiz, balón para Córdoba, engancha a Córdoba, se lo perdió Córdoba. En el descuento. Pelotazo de Santi López, la cabelló Víctor Gómez, carga Bocos, detaco para Vale, tapó el arqueo.